9. Cámaras empresariales reclaman ausencia de ruta y medidas concretas en materia económica. Diputados insatisfechos con acciones en materia económica expuestas por el presidente Carlos Alvarado. Entidades luchan contra el COVID y el hambre en Costa Rica. Hondureños bloquean paso de carrozas fúnebres por temor a contagios. Gracias por continuar con nosotros. Recordándoles, lávese las manos por favor, usa alcohol en gel si es necesario. Y vamos a retomar cuáles son las cifras del COVID-19 en nuestro país este martes 5 de mayo. Se lo mostramos a continuación. Según el Ministerio de Salud, los datos confirmados hasta el día de hoy son de 742. Hay 3 nuevos casos, 6 fallecidos, 399 recuperados, 13 más que el pasado domingo. Y casos activos 377, 10 menos que el pasado domingo. En la siguiente gráfica observamos el promedio de los casos nuevos en pico más alto sigue siendo el 9 de abril cuando se presentaron 37 casos en un solo día. Luego está el 16 de abril con 16 casos nuevos, el 22 de abril con 12 nuevos casos y luego de esa fecha el promedio máximo fue de 8 y mínimo 2. Por otro lado, contarles que este lunes rigen nuevos lineamientos para locales. Se los detallamos. Los nuevos lineamientos de salud para restaurantes serían permanencia de clientes en sus instalaciones. No pueden sobrepasar el 50% del aforo. Desinfección total de mobiliario luego de cada uso. Uso de toallas de papel. Desechar empaques de un solo uso como salsas o azúcar que el cliente no haya utilizado y las áreas de juegos para niños se mantendrán cerradas. Por otro lado, también se emitió nuevo lineamiento de salud para barberías. Desinfección total y constante en instalaciones e indumentaria. Trabajar con sistema de citas. Mantener distancia de 1,8 metros entre personas. Horarios diferenciales para población en riesgo. Y uso de tapabocas y guantes por parte del personal. Por último, los nuevos lineamientos de salud para actividades recreativas que rigen a partir de hoy. Mantener distancia de 1,8 metros con otros atletas. Desinfección de implementos deportivos. Lavado de manos o uso de alcohol en gel. No hacer deporte si tiene síntomas de resfrío. Esta es la información sobre COVID-19. A menos de 36 horas de cumplir 60 días de la pandemia en Costa Rica. Y en otras informaciones, por supuesto que tienen que ver con el COVID-19 en nuestro país. Las universidades públicas han ejercido un rol protagónico en la lucha contra esta enfermedad. Desde material biológico hasta la elaboración de implementos médicos ha sido el aporte de este sector. Las cinco universidades públicas del país se han puesto la camisa en contra del COVID-19. Y de una u otra trinchera han colaborado de cerca con las autoridades de gobierno. La Caja Costarricense del Seguro Social y hasta la Cruz Roja. Entre ellas se destaca el reciente trabajo de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. La cual está fabricando en sus laboratorios medios de cultivo para entregar a los distintos establecimientos de la Caja del Seguro Social. Es decir, un medio de transporte seguro para mantener intactas las muestras que se realizan a los casos sospechosos. El medio de transporte viral que es necesario después de la toma de muestra para preservarla y tenerla lo más íntegra posible. Es un medio que contiene antibióticos y antifúngicos para evitar la contaminación y un preservante para que las células no se desintegren antes de llegar a su diagnóstico. En la UCR señalan que en el mercado internacional se ha desatado una gran competencia para adquirir reactivos relacionados con la atención de la emergencia sanitaria. Por esta razón era necesario que desde el país se trabajara en esta materia y a la fecha ya se han entregado 11.000 recipientes. Además, la Escuela de Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional se unió a la Facultad de Ingeniería de la UCR para colaborar con la impresión de piezas para proveer de protectores faciales a los hospitales de la Caja del Seguro Social. Por otro lado, en el Tecnológico de Costa Rica también han venido trabajando en modelos industriales como cápsulas de entubación y dos tipos de caretas o máscaras para evitar al máximo el contagio entre médico-paciente. Este proyecto es una iniciativa de un grupo de estudiantes de la maestría en ingeniería en dispositivos médicos del TEC. A su vez, se está llevando en conjunto con la gerencia de logística de la Caja. Cuenta con profesionales de diferentes áreas de especialización y bueno, que trabajan justamente en estas dos alternativas cuyo objetivo es brindar diseños de equipo de protección respiratoria para todos aquellos personales del área de la salud. Además de realizar esfuerzos para tener lo más pronto posible listos ventiladores pulmonares o respiradores mecánicos para colaborar con las necesidades médicas en caso de que el número de hospitalizaciones aumente. Para poderlo tener ya completamente listo y hacer pruebas en personas, pues estamos hablando que podríamos tardar alrededor de un mes. Para poderlo tener listo para hacer pruebas en algún tipo de simulador, alrededor de unos 15 días ya podría estar todo el equipo terminado. Sin embargo, le vuelvo a repetir, el equipo ya podría hacer su función de una forma mecánica si se desatara una emergencia de que los ventiladores tienen que ser ya dotados a la caja. Por su parte, la Universidad Técnica Nacional no se queda atrás. Ellos firmaron un convenio con la Cruz Roja para la entrega de caretas de protección facial para el uso de su personal. Además, esta entidad trabaja con la caja con la entrega de medicamentos a domicilio. Lograba articular una alianza estratégica con las direcciones de las carreras de electrónica, electromecánica, salud, ocupacional y procesos. Con el objetivo de poder diseñar esta protección facial que les estoy enseñando, donde específicamente se convierte en una posibilidad para que los trabajadores de la Cruz Roja, a la hora que intervienen en sus acciones de su cotidianeidad, de su trabajo cotidiano, puedan contar con un equipo de protección personal que precisamente les prevenga ante un proceso de infección u otro tipo. Por último, la UNED ha intensificado sus cursos en línea para ayudarle a emprendedores y a estudiantes universitarios y de secundaria a continuar con sus vidas de cara al COVID-19. Y como nos encuentran las carreteras de nuestro país, a ser las 12 y 9 minutos, lo vemos a continuación. Ustedes ven en pantalla la rotonda de la Y con algo de movimiento vehicular este martes, en donde no circulan los vehículos con placa terminaban dos y tres. Y también mencionar que hay incluso tránsito de peatones. Ahora vemos en pantalla la rotonda de la bandera en el sector de Santero. Cuidado con las imprudencias viales en esta zona, por supuesto. Bastante circulación y un cielo algo nublado, así que podríamos esperar lluvias en horas de la tarde. Hasta ahora hacemos una pausa comercial y enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias. Diputados insatisfechos con acciones en materia económica expuestas por el presidente Carlos Alvarado. No baje la guardia. El virus que produce el COVID-19 entra a nuestro cuerpo por los ojos, la nariz y la boca. Por eso, evite tocarse la cara. Y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Active su escudo protector. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones. En salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores, felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular. Seguimos trabajando. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. En homenaje al bollero, declarado como Patrimonio Universal por la UNESCO, transmitimos el documental JETSA. Cuando se desarrolló la producción de café, la gente comenzó a utilizar las carretas. Era el aspecto social, los paseos de la familia, los fines de semana en la carreta, con el manteado ahí, con el toldo. El domingo 3 de mayo a las 10 de la mañana y el martes 5 a las 10 de la noche. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Active la distancia para mantenernos todos seguros. Cada vez que tenga que salir a comprar o hacer otra diligencia, mantenga la distancia de al menos 2 metros con otras personas. Detenga el contagio. Gracias por continuar con más de Costa Rica Noticias. Les recuerdo que también estamos en la 101.5 FM de Costa Rica Radio y a través de nuestras redes sociales. Diputados consideran que el gobierno de la República no tiene un norte claro para la reactivación económica del país. Tras su rendición de cuentas el día de ayer, el periodista David Robertsi nos trae la información desde el auditorio del Museo de los Niños. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Marisa. Y buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Como usted lo menciona, los legisladores esta mañana han empezado a las 9 lo que es su sesión del tema de la comisión política. Hacer un análisis de lo que es el discurso rendido ayer por el presidente de la República, Carlos Alvarado. Él mismo se extenderá hasta la 1 de la tarde del día de hoy y mañana se hará una segunda parte con el resto de diputados que no puedan hablar esta mañana acá en el Auditorio Nacional. Como usted lo dice, el gran problema ha surgido o por lo menos la gran incógnita que tienen los diputados es cuál es el futuro de la economía de Costa Rica. La reactivación económica y el plan que el presidente pues había mencionado que estaría exponiendo el día de ayer parece no ser del gusto de todos los legisladores. E inclusive aseguran que nunca el presidente dijo ni cómo va a hacerlo ni cuándo empezaría a hacerlo y que le dejó esa responsabilidad al equipo económico, pero que no ha sido suficiente. Pues ayer era la oportunidad que tenía el presidente para darle a conocer al país esta reactivación económica, esta propuesta de reactivación económica. Pero veamos qué es lo que dicen los legisladores sobre esta situación. Pero en materia de reactivación económica queda absolutamente debiendo el señor presidente, queda con un abismo de interrogantes, con un abismo de dudas, de cuestionamientos. Yo le pregunté ahora por qué no lo anunció, por qué anuncia que en los próximos días el equipo económico lo va a decir, por qué no lo dijo. Era el mejor escenario el día de ayer para que todos los costarricenses lo escucháramos. Creo y espero que esté equivocado, pero pareciera que aún no tienen ese derrotero diseñado. Es evidente que no tienen el camino claro. Él anuncia que vienen a anunciar en estos días porque ha instruido a su equipo económico a trabajar en las propuestas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las propuestas de un plan de reactivación económica, ¿qué sería? ¿El número 8 o el número 9 que estaría presentando ya este gobierno? Antes de que se diera todo esto, ya el país estaba muy mal económicamente. Teníamos un desempleo del 12,5%, teníamos un déficit fiscal del 7%, teníamos una deuda pública que estaba llegando al 60%. Entonces, es notorio que la situación está mal, obviamente, porque ha habido una influencia de la pandemia como tal. Pero no solo la pandemia, es que este gobierno no ha tenido norte. Y recordemos que no son dos años de gobierno, son seis años de gobierno del partido Acción Ciudadana. Se van a tener que tomar decisiones económicas y acciones de protección de las personas más afectadas, que no son populares, que no son sencillas, pero que por eso hay que mantener la posibilidad de equilibrar las cargas, que todos los diferentes actores de la sociedad pongan su parte para resolver y para atender esta emergencia y para salir de eso. Bueno, como veíamos, este es el principal disgusto de los diputados ante lo que fue la rendición de cuentas del presidente de ayer al mediodía. Ustedes están escuchando, pues, su molestia gira en torno principal a lo que es la propuesta poco concreta de lo que es la reactivación económica del país. Pero entre los puntos que el presidente mencionó ayer, además de, por ejemplo, el tren eléctrico, fue la de producir cáñamo en nuestro país. Es una de las propuestas también que habló sobre lo que podría ser la reactivación económica girando en torno hacia este sentido, lo cual también, pues, ha empezado a generar polémica acá en la Asamblea Legislativa. Algunos diputados están a favor, otros en contra. Realmente ha sido, pues, un tema bastante convulso que ha empezado acá en la Asamblea Legislativa. Recordando también, por supuesto, que el cáñamo es, pues, parte, digamoslo así, como prima del cannabis, la cual no tiene tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana y que puede ser utilizada en la industria y el comercio. Pero veamos también, entonces, parte de lo que es la reacción a esta propuesta del presidente de la República acá en la Asamblea Legislativa. Quiero aclarar que no es fumado, no es legalización recreativa. No entiendo por qué ha costado tanto entornar el concepto que lo que se hace es extraer un aceite, aceite, vuelvo a decir aceite de la planta, y ese aceite es materia prima para medicamentos, para el cáncer, problemas inmunológicos, epilepsia, Alzheimer, Parkinson. Entonces, estamos hablando de una sustancia, materia prima de medicamentos. No sé dónde está la parte de que, uy, es que me molesta el humo de la marihuana, nadie está fumándosela. El estudio que tiene la demanda para el 2022 era aproximadamente de 10 billones de dólares. Digamos que con la pandemia puede bajar un poco, pero sin embargo, he llevado la trayectoria de cómo está la demanda este año, y a pesar de la pandemia sigue muy alta. Estamos hablando de demanda mundial pagada en dólares de bancáñamo para materia prima. Es uno de los proyectos que está en la Comisión de Ambiente, es un proyecto que ya el Ministerio de Salud se pronunció, y nos dice que falta más información y que servicios técnicos todavía en este momento no ha dado todo el realce que se necesita para este proyecto. O sea, le falta mucho a este proyecto. Creo que el presidente debería ir dirigido hacia lo que es el área agrícola, aquel que siembra papa, repollo. Me parece una absoluta irresponsabilidad de parte del señor presidente que venga a hablarnos de cáñamo sin resolver el problema de los agricultores nacionales primero. Definitivamente, ese es un proyecto que en su momento se tendrá que estudiar, pero no vamos a comer cáñamo. Necesitamos en este momento garantizarnos esa agricultura de subsistencia para el país. Lo cierto del caso es que este es un proyecto ciertamente polémico, pero que está, digamos, sustentado en la necesidad de diversificar el sector productivo, de aprovechar las condiciones de tierra y clima que tiene Costa Rica y de un mercado a nivel internacional que ya de por sí ha planteado la necesidad de recibir mucho más producto. Bueno, televidentes, compañeros, esto es parte de lo que se ha vivido entonces esta mañana acá en el Auditorio Nacional, donde, pues, como les decimos, se hace el análisis por parte de los legisladores de lo que fue la presentación del discurso y rendición de cuentas del presidente de la República, Carlos Alvarado, ayer al mediodía, que usted pudo, pues, vivir acá también, por supuesto, a través de la pantalla de 13 Costa Rica Televisión. Con esto regreso con usted al estudio principal, Melisa, donde hay más en Costa Rica Noticias. Gracias, David, por esta amplia información en ámbitos legislativos y siguiendo con el tema del discurso del presidente, la OCAE presentó 43 propuestas para avanzar en temas económicos tras la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Esto, según afirma la Cámara, como una alternativa ante una deficiente propuesta en esta materia por parte del gobierno. La Unión Costarricense de Cámaras presentó el trabajo elaborado por un grupo de economistas que desarrollaron 43 propuestas para la reactivación económica. Luego del informe presentado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, la insatisfacción por parte de los expertos se hizo evidente al esperar propuestas más concretas y efectivas. La expectativa del discurso del presidente era porque iba a anunciar medidas económicas, medidas que son muy necesarias, sobre todo porque de alguna manera yo creo que es lo que estamos esperando la mayoría de los empresarios y la mayoría de la gente es poder ver un cambio de énfasis de tanto en la parte de salud que ha funcionado bien y ha sido eficaz en reducir el número de casos y el número de muertes, lo cual es importante, pero que se necesita un cambio de marcha, digámoslo así, para darle un mayor énfasis a la economía, para poder recuperar la actividad económica, lo cual sabemos que no será fácil y será lento, pero para eso se necesita un mayor impulso de parte del gobierno en perseguir esa agenda económica y ahí tener una especie de zar o de zarina que sea el que lidere dentro del equipo de gobierno el impulso de medidas económicas nos parece que es algo fundamental. De acuerdo con Álvaro Sáenz, presidente de la UCAEP, las medidas no pueden darse en la implementación de más impuestos, sino más bien debería enfocarse en el encadenamiento de los diferentes actores en la economía. No es el momento de pensar en más impuestos ni sobre tasas ni ningún tipo de carga al sector productivo, es el momento de pensar en ahorros, es el momento de pensar en eficiencia, es el momento de pensar en encadenamientos productivos y para eso las múltiples medidas que hemos propuesto en el escrito, en el documento de los economistas y que la UCAEP ha reiterado en ocasiones anteriores. Estas propuestas son una etapa inicial. En total son 143 que han sido elaboradas desde el pasado mes de febrero y pretenden dar claridad a los empresarios de todos los sectores afectados por la pandemia. Las cámaras empresariales aplauden un mensaje esperanzador del presidente Carlos Alvarado en su rendición de cuentas. No obstante, reclaman la ausencia de una hoja de ruta y medidas concretas urgentes en materia económica. Un mensaje esperanzador pero con pendientes. Así califican las cámaras empresariales el discurso del presidente Carlos Alvarado ante los diputados en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. En general, afirman que el mandatario dio un buen discurso y reconocen la labor en infraestructura, ingreso a la OCDEC y proyectos de ley aprobados, así como los esfuerzos para atender la pandemia. No obstante, alegan que quedaron con un sin sabor, pues Alvarado no detalló las medidas económicas ni la hoja de ruta que tendrá el país post-pandemia, dejando esta tarea al equipo económico encabezado por el ministro de Hacienda y la ministra de Planificación. Pero quedamos sin embargo a la espera de las medidas concretas para reactivar la economía y fortalecer el clima de confianza para la inversión y la generación de empleo. Coincidimos en que todos debemos trabajar juntos por agilizar al Estado, recortar trámites y profundizar la mejora regulatoria, pero no vemos aún una hoja de ruta integral que incluya acciones concretas que demanda el sector productivo. Específicamente sector por sector, en la Cámara Costarricense de la Construcción afirman que continuamente desde el año pasado han solicitado a Casa Presidencial medidas concretas para reactivar la construcción en el país. Comencemos la labor del señor ministro Méndez Mata en impulsar ahora la infraestructura vial que por muchísimo tiempo estuvieron rezagadas. Sin embargo, tenemos que decir que si el señor presidente omite en su discurso cuáles van a ser las medidas concretas que el gobierno va a tomar para reactivar nuestro sector. Desde el año pasado estamos a la espera de estas medidas, le hemos hecho llegar al presidente varios pliegos, varios oficios con medidas coherentes y concretas que urgen implementar en nuestro sector y a la fecha no tenemos respuestas a ello. Por su parte, la Cámara de Comercio que agrupa un total de 340 mil trabajadores de todo el país señala que son necesarias medidas en torno a la promoción de la formalidad, lucha contra el contrabando, facilitación del comercio y la simplificación de trámites. Sin embargo, esperábamos del señor presidente medidas muy concretas para la reactivación económica y no fue así. Hoy día a día cierran empresas y el desempleo aumenta y esto tiene graves consecuencias económicas. La única medida concreta que nos anuncia el señor presidente fuera la reducción de un 10% de su salario como si se tratara un impuesto solidario. Nuestra preocupación es que se planteen acciones en esa misma dirección y el sector productivo no es capaz de soportar más que haya tributaria. Desde la Cámara de Comercio urgimos que se presenten iniciativas en el Poder Ejecutivo y Legislativo orientadas a reconstruir nuestra economía. Por otro lado, el sector de transporte integrado por varias cámaras empresariales alabó la labor del ministro de Transporte Rodolfo Méndez Mata, pero indican preocupación pues no hay certeza de cuál será el plan gobierno para volver a levantarnos de esta crisis producto de la pandemia del COVID-19. El sector de transporte lamenta que el discurso del señor presidente no diera señales claras de cuál va a ser el rumbo que va a seguir el país para la reactivación económica. En momentos donde vivimos una situación lamentable por la crisis que ha venido generando el COVID-19, creemos que se quedó corto el discurso del señor presidente en relación a las medidas de reactivación económica. Reconocemos y aplaudimos las obras de infraestructura que se han venido realizando en el país por medio del liderazgo del señor ministro de Obras Públicas y Transporte Rodolfo Méndez Mata. Por último, en Turismo, uno de los sectores más afectados por la crisis pandémica del nuevo coronavirus afirma que el discurso del máximo jerarca no cumplió con sus expectativas. La Cámara Nacional de Turismo siente que no llenó las expectativas en relación a la rendición de cuentas fue bastante superficial y en cuanto a las medidas de reactivación económica que era lo que más nos interesaba fue simple y sencillamente omiso. Esperamos que pronto el equipo económico anuncie las medidas y las acciones para la reactivación del sector del turismo. En tanto, en la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado UCAEP afirmaron que no se referirán al discurso del presidente Carlos Alvarado hasta este martes en conferencia de prensa en donde además reiterarán las propuestas del sector empresarial. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio para los costalicenses? Según el Banco Central la compra en 564,81 céntimos y la venta en 572,42 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio Este martes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a un mamífero de cola tupida, carnívoro y poco conocido le hablamos de lo lingo. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Solitario, ágil y activo así es nuestra especie de hoy le hablamos del olingo un mamífero que habita los bosques tropicales de nuestro país pese a que se asemeja a la martilla es muy fácil distinguirlos pues su cola no es prensil su pelaje es gris marrón largo, suave y más oscuro sobre la línea media el olingo tiene ojos grandes redondos color café y brillantes además posee orejas pequeñas y una cola más larga que su cabeza y cuerpo los adultos pesan entre 1,1 y 1,4 kilogramos existen 6 especies de olingos en Centroamérica y América del Sur todos con pequeñas diferencias entre sí el olingo es nocturno arborio y omnívoro se relaciona con el mapache durante el día los olingos se refugian en árboles huecos y también se alimentan de algunos invertebrados las hembras solo pueden tener una cría y el periodo de gestación tarda entre 73 y 74 días se reproducen en cualquier época del año y las crías nacen ciegas y con poca movilidad aproximadamente a los 27 días de edad los jóvenes abren los ojos la madurez sexual la alcanzan entre los 21 y 24 meses los olingos son difíciles de ver porque no se adaptan fácilmente a los bosques donde hay presencia humana su promedio de vida va de 20 a los 25 años el ICT le presentó la sección animales en libertad el ICT le presentó luchan contra el COVID y el hambre en Costa Rica para el BCR su salud va primero el BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales bancobsr.com y app BCR móvil ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes por su seguridad y la nuestra utilice los canales digitales del BCR quedémonos en casa somos el Banco de Costa Rica durante ocho episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos presiones pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costaricense pero solo dos de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí en la gran final de la sazón el día que enseñaste tu receta favorita el día que terminaste ese libro cuando el aislamiento pase ¿qué querés recordar? hay un mundo de posibilidades aprovechalas Banco Nacional juntos somos progreso active la distancia para mantenernos todos seguros cada vez que tenga que salir a comprar o hacer otra diligencia mantenga la distancia de al menos dos metros con otras personas detenga el contagio 12 y 31 minutos gracias por continuar con nosotros les recordamos que a partir de las 12 y 45 en cualquier momento estará dando inicio la conferencia de prensa con el estatus de la situación COVID-19 en nuestro país para que esté atento y también toda la conferencia será transmitida por los medios de Costa Rica medios en otras informaciones audiencias se realizarán de forma virtual así lo decidieron esta semana a los magistrados de la corte plena esta herramienta no tiene costo económico para los usuarios que intervienen en las audiencias ante la emergencia que ha provocado el COVID-19 la corte plena aprobó un protocolo para realizar audiencias virtuales en materia laboral y civil con esta modalidad el poder judicial potenciará el uso de las nuevas tecnologías para la continuidad del servicio estos sistemas protegerán los derechos laborales de los trabajadores aseguró el magistrado de la sala segunda Porfirio Sánchez hemos hecho dos protocolos un protocolo que se refiere a la parte logística donde toda la coordinación que debe existir con TI toda la coordinación que debe existir con planificación con la presidencia la corte con el centro de reconciliación con el centro de la dirección de la presidencia que maneja todo el tema de los jueces porque esta forma de realizar audiencias virtuales va a requerir una gran logística Asimismo para dar continuidad a los servicios en materia civil los magistrados también aprobaron que se celebren las audiencias orales virtuales manifestó el magistrado de la sala primera William Molinari Molinari recordó que la idea nació del tribunal colegiado de primera instancia de San Ramón para no detener las audiencias y sobre la base de ese protocolo del tribunal de San Ramón la jurisdicción civil se abocó a tratar de completarlo digamos estaba bastante completo pero le hicimos algunas introducciones más le modificamos algunos de los artículos consideramos una serie de elementos adicionales que había que considerar más nos pusimos en comunicación con la dirección de tecnología de información quienes nos hablaron del Teams y cómo podía funcionar el Teams para las audiencias virtuales después de que nos pusimos de acuerdo con ellos y que vimos que efectivamente funcionaba mejoramos todavía un poco más el protocolo compartimos el protocolo con las compañeras y compañeras en una reunión que creo que fue el martes de la semana pasada esta nueva herramienta tecnológica del Poder Judicial no tiene costo alguno para los jueces los fiscales los defensores públicos y otros usuarios que intervienen en la audiencia entidades públicas y privadas trabajan en contra del COVID-19 pero también luchan contra el hambre organizaciones se han unido para llevarle alimento a los más necesitados la situación del COVID-19 ha dejado claro la ardua labor de los centros hospitalarios y de su capacidad de respuesta ante una pandemia de salud no obstante la lucha no es solo contra este coronavirus sino también contra los estragos económicos que ha causado dejando sin sustento a muchas familias por esta razón en lugar de trajes de protección o batas personal del hospital Monseñor Sanabria en Pontarenas se puso chalecos y tenis y llevaron esperanza a familias que están pasando necesidad esto a través de la campaña solidaria un poco de todos es mucho logrando así recolectar víveres suficientes para entregar a 30 familias diferentes servicios del centro médico se pusieron de acuerdo para lograr donar más víveres y de modo que la ayuda pueda llegar a más familias la idea nace en un momento en que un amigo el compañero Cristian Lostalo me comenta que hay mucha necesidad en la provincia de Pontarenas era estado muy metido en la comunidad junto con la fuerza pública y una señora de la municipalidad entonces pensamos que qué bueno sería que el hospital y todos los trabajadores los 1.600 trabajadores colaboraran con de Pontarenas agradecerle a los funcionarios de la casa por la lucha que me dieron y que Dios les siga bendiciendo cada día más lo que les puedo decir es que Dios los bendiga que Dios es bueno como Dios no hay otro además de vivir la donación incluida material lleno de esperanza material informativo con medidas de prevención por el COVID-19 solución alcohólica jabón líquido y alcohol en gel donado por el Colegio de Médicos una situación similar encabeza el Instituto Politécnico Internacional con la campaña una alimentación sana es una alimentación solidaria este proyecto tiene como propósito promover la solidaridad hacia la comunidad en tiempos de crisis más que agradecerle enormemente al Instituto Politécnico Internacional y a sus alumnos por la gran ayuda que nos están brindando en estos tiempos difíciles es una bendición para el hogar para nuestros adultos mayores recibir sus alimentos ya preparados como les repito una bendición enorme en esta primera etapa 200 estudiantes de gastronomía y artes culinarias de este centro de educación superior privado prepararán un tiempo de comida para 80 adultos mayores población en riesgo en tiempos de COVID del hogar de ancianos Alfredo y Delia González Flores en Heredia por las próximas dos semanas la tecnología le permitió a más de 200 familias de todo el país recibir el curso virtual de preparación al parto y la lactancia debido a la situación sanitaria generada por el COVID-19 el curso tiene una duración de 7 sesiones el primer curso virtual de preparación al parto y lactancia contó con 257 participantes mediante el uso de la aplicación Zoom informó el director del Hospital México Douglas Montero Incluso esposos que estaban en otros países pudieron acompañar a la distancia a sus esposas y aprendieron sobre este proceso nosotros presencialmente lo máximo que habíamos atendido son 70 personas sin embargo en este curso tuvo mayor cobertura y no solo de la zona del Hospital México sino que tuvo una cobertura nacional hubo de todas las partes del país participando para nosotros es un placer ajustarnos a estas nuevas realidades pero que la información sigue siendo efectiva y estamos seguros de que esto les va a servir para tener un buen parto debido a la excelente aceptación del curso Montero no descartó mantener la modalidad virtual para comodidad de muchos usuarios sobre todo por las personas que tienen dificultades de traslado comentó el jerarca agregó que la primera capacitación se enfocó en la familia gestante la importancia del apego en los bebés cómo crear el vínculo afectivo dentro de la familia y la lactancia en los siguientes módulos tratarán temas como la labor de parto el parto en sí cuidado del recién nacido estimulación temprana de la lactancia materna y otros en esta ocasión la capacitación tendrá solo siete sesiones presenciales en modalidad virtual y se impartirá los sábados con un horario de 8 a 11 de la mañana En materia deportiva el documental de Last Dance que se emite desde hace unas semanas en todo el mundo volvió a darle un empuje al baloncesto de la NBA en estos tiempos de pausa deportiva La emisión de sus dos primeros episodios en ESPN y en ESPN2 logró llegar a 6.1 millones de espectadores solo en Estados Unidos The Last Dance se convirtió en el contenido original de la cadena más visto desde el año 2004 El entrenador Phil Jackson eligió para cada temporada que estuvo al frente de los Chicago Bulls un concepto que resumiera qué era lo que le esperaba En la temporada 97-98 optó por The Last Dance el último baile dado que sabía que sería la última que aquel equipo que había ganado cinco anillos de la NBA disputarían juntos esto en síntesis es lo que da origen al documental que aún sigue captando la atención del mundo deportivo La serie está plagada de discursos reflexiones y otros elementos que permiten analizar sobre lo que ocurrió en aquellos años mostrando no solo los aspectos deportivos sino también lo sucedido tras bambalinas algo de lo que siempre llama la atención saber lo que nunca se ha sabido Esta emisión ha generado debates casi interminables acerca de la realidad en los contratos de jugadores el manejo por parte de los dueños de equipos y cómo se utiliza el dinero para objetivos En la NBA se discuten aún las posibles fechas de regreso a la competencia hay equipos que no pueden hacerlo aunque quieran debido a las restricciones de la ciudad donde compiten Lo cierto es que después de el último baile la motivación de romper esa historia el camino a seguir por los dueños de franquicias o incluso el rumbo de la liga podría ser visto de una forma muy distinta En la realidad actual The Last Dance se ha convertido en el bálsamo perfecto para conversar sobre baloncesto y deporte olvidando un poco la situación de salud mundial incluso de quienes no son partícipes o seguidores permanentes de este deporte porque en todo caso hay que estar de moda en medio de la crisis causada por el COVID-19 las federaciones deportivas buscan la forma de sostener los salarios de los entrenadores de las respectivas selecciones nacionales esto sin contar con el recurso económico adecuado El personal administrativo de cada federación deportiva se ha intentado mantener sin variaciones en el plano económico a pesar de la complicada situación actual incluso el trabajo de los entrenadores de selecciones nacionales ha sido fundamental federaciones como la de voleibol que tienen entrenadores internacionales de manera permanente como responsables de los procesos han seguido enviando por ejemplo trabajos virtuales efectivamente todo el staff administrativo y los entrenadores siguen trabajando con la federación inicialmente hicimos un esfuerzo para que se mantuvieran con nosotros y ahora ya por el acuerdo de Licoder donde nos van a ayudar con el 50% del dinero que habíamos planteado para este 2020 nos permite seguir con todo el staff completo de manera que tanto los head coach como los entrenadores siguen con nosotros de hecho habían estado trabajando haciendo planes especiales para los atletas que se preparan porque tenemos que recordar que nosotros tenemos eliminatoria olímpica este año primero en Nicaragua y después en la final que asumimos que va a ser en México otra federación que busca sostener sus procesos es la de atletismo de acuerdo con Marcos Brenes directivo de la Federación Costarricense de Atletismo el orden económico y financiero ha sido clave en momentos como este la federación ha llevado un orden financiero en los últimos tiempos que le ha permitido tener a la fecha los recursos para mantener y hacer frente a las cargas del personal administrativo y demás personas que dependen del trabajo de la federación por lo tanto en la actualidad hemos salido avantes sin embargo esos recursos son limitados estamos a la espera de que el ICOER nos gire el dinero que corresponde a este año sabemos que hubo un recorte y tuvimos que ajustar nuestro presupuesto a eso ese presupuesto está estructurado de tal forma de que no nos salgamos de ese límite los torneos virtuales capacitaciones charlas y conferencias son algunos de los elementos que buscan desarrollar la mayoría de federaciones deportivas para seguir captando ingresos económicos que les ayuden a mantener el aspecto administrativo hasta las 12 y 45 les recordamos que en cualquier momento estará dando inicio la conferencia desde casa presidencial con los datos del COVID-19 el estatus de nuestro país en esta materia pero siguiendo con los deportes Ronald González y Alexandre Guimaraes repasaron los últimos 30 años del fútbol costarricense su evolución en lo técnico y la estrategia lo hicieron en un recorrido que va desde su paso como jugadores hasta la dirección técnica El fútbol de Costa Rica ha cambiado radicalmente es una conclusión que tienen quienes se vieron inmersos como futbolistas en la época en que nuestro balompié buscaba el boleto Italia 90 y aún están vigentes pero ahora en su puesto de director técnico tras el parón de campeonato diversas cadenas de televisión nacionales han recordado distintos pasajes del fútbol costarricense como mistosos previos al mundial de 1990 la copa mundial de Italia la eliminatoria y copa mundial Corea del Sur Japón 2002 el mundial de clubes del Zapriza en el año 2005 así como la copa mundial de Rusia 2018 pero en que radican los cambios de los cuales hablan algunos especialistas primero la parte física sin ninguna duda a pesar de que en los años 90 nosotros trabajamos muy mucho más bien la parte física hacíamos mucha resistencia mucha resistencia mucho aeróbico nosotros no trabajábamos tanto la fuerza o sea la fuerza que trabajábamos nosotros la trabajábamos muy folclóricamente por ejemplo con llantas o nos subíamos un compañero a los hombros o saltábamos de dos en dos las gradas del estadio Zapriza la velocidad de las acciones la intensidad de cada movimiento de cada jugador eran los espacios que habían sí eran en aquel momento muy diferentes cambios que fueron bruscos por la modalidad del fútbol Costa Rica debía perder con el tiempo aquello que la FIFA marcó como artesanal para dar paso a las corrientes mundiales los entrenamientos para nosotros en aquella época era correr 14 kilómetros eso actualmente no sirve para nada correr 14 kilómetros para un futbolista no sirve o sea es mejor que corra 6 kilómetros o 7 kilómetros pero que los corra con pelota y que los corra bien específicamente para lo que él va a hacer en el partido me explico entonces eso cambió muchísimo pero usted tiene antes los partidos eran como más por punto como aquella frase yo voy porque yo le llego sí claro ha sido grande por supuesto o sea los que jugamos en la generación del 80 pudimos sí que hemos podido constatar que después de la participación del mundial del 90 cambia todo cambia todo en Costa Rica o sea la estructura profesional el compromiso ya de los jugadores totalmente dedicados a eso nada más el estudio de varios entrenadores preparadores físicos que fueron también incorporando toda esta renovación y sobre todo el roce internacional que Costa Rica empieza a tener y más aún ese roce internacional después del año 2002 en el previo evidentemente se tardaba de técnica técnica mucha técnica y entonces se inició la época repito de la intensidad o la prioridad en cuanto a lo físico era una tendencia mundial con mucho énfasis aquí en Costa Rica lo reconozco así en esa época hasta yo no sé si deciden que hasta los años 86 87 88 que para mí influyen los holandeses influye Fran Ricard influye Van Gaal sobre todo Johan Cruyff y traído a la moda por Pep Guardiola entonces viene la época de la posesión de balón de la reiteración de los toques de la mucha movilidad etcétera y luego tenemos una época en donde se priorizan para mí las cuestiones mentales en los tres casos se afirma que Costa Rica hoy futbolísticamente es otro escenario al de hace 30 años que si bien se rompió con fuerza en el plan internacional el rumbo que se ha seguido era necesario para no quedar en el camino las entrevistas completas tanto con Ronald González como Alexandre Borges Guimaraes podrá verlas en nuestro Facebook Deportiva del 13 a partir de este jueves Hasta aquí la edición de Costa Rica Noticias para darle paso a la conferencia de prensa desde Casa Presidencial hoy con el presidente de la Caja representantes del MEC y del IMAS así que muchas gracias por habernos acompañado Muy buenas tardes gracias por sintonizar este enlace informativo a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación en el cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19 saludamos a las autoridades que nos acompañan este martes 5 de mayo la ministra de trabajo la ministra de trabajo y seguridad social Yanina Dinarte el ministro de desarrollo humano y